Ya está aquí Sonic Mania Plus y para celebrarlo fuimos al evento que organizó Cosmedia en Madrid en colaboración con Sonic Paradise. Pues sí, ya os lo comentamos la semana pasada que iba a celebrarse un evento de presentación de Sonic Mania Plus aquí en Madrid organizado oficialmente por Cosmedia en colaboración con nosotros, Sonic Paradise, ya sabéis que es nuestra web de Sonic y tal. Y bueno, la verdad es que nos lo pasamos muy bien, así que vamos a hacer este vídeo que como comentamos vamos a hacer un pequeño repaso a lo que dio de sí el evento y por supuesto también a hablar de Sonic Mania Plus, digamos nuestra pequeña review de los juegos. Aunque eso sí tenemos que decir que ni Rakan ni yo hemos podido jugar demasiado porque no hemos tenido tiempo físico para jugarlo. Yo sí lo estuve jugando un poco más, pero mira, Rakan ni lo desprecinto. No, es que no he tenido tiempo. No hemos tenido tiempo. Todavía no he podido ni abrirlo. Yo sí, yo sí lo he estado jugando. Pero fijaos, porque ayer, por la tarde, yo tuve que ir donde Juan, estuvimos aquí por la tarde donde Juan, pero tú no. No, yo me quedé aquí. Y aprovechaste ese ratito para jugar y tú sí, ya lo tienes abierto, la versión de Switch, ahí está, así está abierta. Y yo estoy ya, que no puedo más, que quiero probar las cosas nuevas y tal, porque mañana así nos vuelve el nombre. Quiero probar las cosas nuevas y es que no tengo tiempo. No he tenido tiempo, no hemos parado nada toda esta semana. Pero bueno, por lo menos ha sido por una buena causa. Que por cierto, también menuda nos hizo el honor de MediaMar con la reserva del juego, porque no reservéis juegos en MediaMar. No lo hagáis porque ya es la segunda vez que no lo hacen y no va a haber una tercera. Es que tú reservas el juego, sale el juego, la reserva no llega, la reserva no llega, la reserva no llega. Tú vas a la tienda, oye, pero si lo tenéis en tienda. No, pero es que hasta que no llegue la reserva no tienes la reserva. Y claro, tienes que pagar más para que al final acabas cancelando la reserva y te llevas el de la tienda. Lo te hicieron a ti con el Wonderboy. Sí. Y venía en camino a hacernoslo con este también. Así que ya el segundo día, como ya no lo sabíamos, y digo, aquí va a pasar una semana y va a seguir sin llegar la reserva, pues tuvimos que cancelarla y pagar más para llevárnoslo directamente. Por lo menos tampoco es mucho más, pero ojo de si haces la reserva, lo suyo es que te haces la reserva cuando lleguen los juegos a la tienda, ¿no? Sí, lo reservamos allí porque salía más barato, pero lo barato sale caro. No reservéis juegos en MediaMar. Más cositas. ¿De MediaMar eso? Sí. De manía. Que yo no he podido abrirlo todavía, así que ya no quiero jugar. Bueno, y ahora estamos grabando esto y tampoco tengo tiempo. En cuanto acabemos, por fin podré abrirlo y hacer cosas. Pero bueno, yo sí estuve jugando ayer, de hecho me pasé prácticamente entero en modo encore, pero bueno, ya hablamos de eso en la parte en la que vayamos a hablar de Sonic Manía. Primero vamos a hablar del evento, que antes que nada, decir que damos muchísimas gracias a todo el mundo que se pasó por allí, que fue mucha gente, a la gente que se paró a saludarnos, que también fue bastante gente, y sobre todo muchísimas gracias a Cosmedia, a toda la organización de Cosmedia, que hizo posible el evento y que yo como portavoz, me voy a elegir como portavoz de la comunidad de Sonic, aunque ni mucho menos soy la única persona que lo ha pensado y tal, pero doy muchas gracias a Cosmedia por lo que están haciendo por la comunidad de Sonic española. Así que eso... ¿Y al local? Al local también, al local. Oma Games, que está aquí en Madrid, también tienen uno en Valencia, que la verdad es que nunca había estado hoy, me sorprendí muchísimo, es un sitio genial. Os lo recomiendo que vayáis, es muy chulo. Y bueno, antes de pasar directamente a hablar del evento, os voy a poner por aquí un poquito de vídeo o fotos, lo que pueda, sobre cómo estaba el ambiente y tal, para que lo veáis. Decir que yo, mientras estuve allí, no tuve tiempo de grabar, no grabé un poquito, un poquito. No, porque había concursos y estas cosas. Sí, estuve liada con la organización. Ella desapareció al poco de llegar y no lo tuvimos ya casi al final. Por eso. Y eso, pero bueno, voy a intentar hacer un pequeño recopilatorio de lo que pueda enseñaros y tal, fotos y vídeos y tal, para que veáis un poco el ambiente que hubo allí aquel jueves por la tarde. Que no había gente, no había nadie. Estaba desierto, estaba vacío aquello, porque Sonic está muerto y a nadie le interesa, ¿verdad? No, me sorprendió la cantidad de gente que hubo, pero bueno. Sí, no fuiste la única ni mucho menos. Ya el local estaba lleno, eran dos plantas, y había gente arriba, abajo, no cabía un alfiler. Bueno, aquí os pongo el trocito de vídeo con fotos ahí en plan bonito. ¡Suscríbete al canal! 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 Gente de toda España Fue para un evento Que prácticamente se anunció con una semana de antelación Y por cierto Y de fuera de España también La mayoría hay que decir que era realmente bien jovencita Muchos de ellos niños Recordemos que es un evento de manía Tanto es que es manía para los nostálgicos Es para los pollaviejas Es para no sé qué, pues no, había muchos niños Y muchas cosas Porque a los niños les da igual, si es Sonic clásico Exactamente, a los niños les gusta Sonic en general Y fuera no van a ir con pollaviejeces Y más que nada Para que diga que manía para nostálgicos Y tal, pues para que vea que todo el mundo Lo puede disfrutar Pero bueno Sobre todo eso, la enorme cantidad de gente Dar las gracias a todo el mundo que se nos acercó Nos sorprendió que no solo venía gente De todas partes de España Sino también de fuera de España Nos estuvo saludando un chavalito Argentino, buena gente También otro amigo nuestro que estaba allí Nos comentó que con él había estado hablando Un chaval venezolano que había ido al evento Y madre mía Con una semana de antelación Que gente venga de fuera de España Para ver esto Es como Madre mía del amor hermoso ¿Qué está pasando? Pero oye, gracias Y los que vinisteis de distintas partes de España También Saltando en un autobús A última hora Para venir ahí Luchando con gente Que se daba cabezazos contra los cristales Y esas cosas Como nos costó allí Nuestro amigo Spinbel Que en menudo odisea Pasó al pobrecito para venirse Pero se vino, estuvo allí también Y bueno Pues esos Los que vivís en aquella aventura De veniros a la prisa En el último momento Pues Muchas gracias a todos Y por sobre todo Muchas gracias a todos Los que se acercaron A hablar con nosotros directamente Que no fuisteis pocos Y bueno En general Muchas gracias a todos Fue una tarde maravillosa Pero bueno Vamos contando un poco Cómo fue aquello Cuando nosotros llegamos allá Que ya estaba petado de gente Porque llegamos un poquito A la hora justa Pero estaba petadísimo de gente Y yo ya me fui a organizar el torneo Y estuve todo el día con el torneo Porque duró un montón Pero me sorprendió muchísimo Porque hubo 61 participantes 61 participantes Mínimo 61 personas allí Que hubo bastante mayor Yo a ojo Así Creo que habría Unas 120-130 personas En general En el evento quizás Que para un bar Recordemos que es un bar Sí, tenía dos plantas Pero es un bar ¿Vale? Tampoco excesivamente grande Que eso no era un estadio O una sala de fiesta grande No, no Era un bar Y estaba aquello abarrotado Es una cifra respetable Bastante respetable Y para la prisa Y para la precariedad Con la que se hizo Tan rápido Porque claro Nuestras cosas Si se avisan con más tiempo Puede la gente organizarse Ahora para el viaje Estas cosas Pero con tan poco tiempo Porque no se pudo hacer Con un aviso previo Bastante gente Mucha Muchísima gente Y muy buen ambiente Desde luego Se respiraba el amor Por Sonic Y por Sega En cada rincón Todo el mundo charlando Se pudo desvirtualizar Mucha gente Que se conocían Por internet Pudo contactar Con gente Que hacía tiempo Que no se veía Que ya se conocían En general Un ambiente Mágico No se puede decir De otra manera Muy bueno Y bueno Yo en el torneo La verdad es que Me lo pasé muy bien Porque había un nivel Bastante alto La gente estaba Dándole bastante caña Y estuvo Estuvo muy bien también Me sorprendió Sobre todo Los chavalitos Que tú piensas Bueno Pues si se pone Un veterano de Sonic A jugar Contra un chavalito Obviamente va a ganar veterano Muchos chavales Que juegan Que dices Tu madre mía Del amor hermoso ¿De dónde salió este niño? Niños con 5, 6, 7 años 8 años Que juegan Como auténticos Monstruos Maravillosos Me quedé flipando La verdad Pues como jugábamos Muchos de pequeños Pero si no jugaba Así en mi vida Yo creo que hemos sido Esperando con los años No sé Yo no sé Como hoy en día Me pasé juegos Que me pasé su época Así que Si será Que uno va degenerando No sé Yo flipaba Con la línea Con cómo jugaban Los niños Lo que sabían los niños Porque los escuchaban Hablan entre ellos Y se lo saben todo No solo que se sepan Los nombres de los parcerones No, no, no Que se saben los memes De la comunidad Que se saben los trucos Que se saben todo Y dices Tu coño Que estoy hablando Con un niño de 8 años Es como si estuviera hablando Con alguien de mi edad Porque cogen las cosas Y cogen los juegos Y se ponen a jugar Y a disfrutarlos Y a pasárselo bien Que para eso Es para lo que son los juegos En vez de estar ahí Una hora peleándose Que si mi infancia Que si mi no sé qué Que si los ojos verdes Que si el 3D O el 2D Ya podían aprender algunos No, no Yo desde luego Yo me llevé una lección enorme Al ver a los chavalitos Que ya te digo Que no había nada Que envidiar Entre un niño de 8 años Y cualquiera De nuestra generación Que se haya criado Jugando a Sonic Nada, nada Nada Para mí me resultó impresionante eso Y bueno El torneo La verdad es que estuvo Muy bien Muy reñido Hubo algunas carreras Porque lo estábamos haciendo En Mont Competition A una ronda Objetos fijos En Green Hill Zone Acto 1 ¿Vale? Cosas súper reñidas Súper súper reñidas De llegar Los dos en el último momento Y entrar a la vez a la meta Y que se decida En el último instante Por los puntos Incluso hubo Un empate Hubo un empate Que en mi vida Había visto un empate En el Competition De Sonic Mania Hubo un empate Y se deshizo Con el propio juego Te lo ponen Con una partida Puyo Puyo Del Golden Age Con el jefe de Este Michael Plan Pues te sale eso Y así se decide La victoria Y fue súper tenso Y además La gente allí Animando Gritando Una escandalera Un ambientazo Impresionante Fue estupendísimo Decir que Estábamos muy contentos Toda la organización Estábamos muy contentos Con cómo se ha resultado El evento Y esperemos No puedo todavía Confirmar nada Pero Esto se tiene que repetir En algún momento Esto se tiene que repetir Así que Esperemos que nos Tarde mucho Bueno Tenemos ahí El Team Sonic Racing A la vista ya O sea que A ver Quién sabe No sé No que se pueda decir Nada Pero Pero vamos Hay cosas que vienen Ya de Sonic por ahí Así que Hay que intentar repetirlo Desde luego Fue genial Después ya A nivel un poco más personal Pues podemos Estudar con muchos amigos Que hacía mucho tiempo Que no veíamos Como por ejemplo Spinball Que él No lo veía yo Casi desde Navidad O antes Hace años Que no lo veía Yo estuve de hecho Con él todo el día Todo el día Lo llevé por ahí Haciendo turismo Él no había estado nunca En Madrid Y me lo llevé Por ahí de turismo Por la mañana A ver tiendas de juegos Y ver cosas por aquí Por Madrid Y demás Y yo creo que se fue encantado ¿No doctor? ¿A usted qué le ha parecido Todo eso? ¿Eh? No te voy a responder No, pero sé que lo está viendo Y está nadie respondiendo Ahora diciendo Ah, yo encantado doctor Seguro que está diciendo Eso, ¿a que sí? ¿Ve? Le oigo Le estoy oyendo Hay conexión Hay doctor, doctor Pues o sea que Yo creo que bien, ¿no? Nos pasamos bien todo el día Luego nos fuimos para el evento Y... Y genial Sí Resolvimos Resolvimos Deudas que teníamos pendientes Desde hacía 10 años Que nos conocemos Por ejemplo Mi hermano Y él no se ha conocido todavía Y él tenía que venir aquí Y mi hermana Y demás Todo eso pues Todo eso ya resolvimos Nuestras cuentas pendientes Y un montón más de gente Que queríamos conocer Hace tiempo Como por ejemplo Solaris Que es otro También Compañero de hace mucho tiempo De los foros de Sony Age Y también sé que ve el canal Y tal Y nunca nos habíamos visto en persona Y fue la oportunidad Perfecta para vernos Y conocernos en persona Por primera vez Y mucha otra gente Y bueno También recontarnos con gente de por aquí Que ya vaya un tempecillo sin ver También Como Tayla O por ejemplo Bueno Yukiko Que ahora se llama Yukiko O para nosotros siempre será Tayla Lo siento Era de la infancia La de ojos negros Siempre será esa O Daward Daward también Que también Que también hacía tiempo Que ya no lo veíamos Pues allí nos reen Pues allí nos reencontramos También con algunos viejos Pues Terusu también 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 estaba allí Mucha gente Muchos La verdad es que nos montamos Allí una pandellita buena Estuvimos ahí Toda la tarde hablando de Sony Y de cosas Y de que había pasado Y demás Y también pues conocimos Gente nueva También Gente nueva Que dice que no No seguía de los vídeos Y demás Y oye Con los queridos Nos llevaba muy bien Por ejemplo estaba Peter Marcus Peter Marcus Que pobrecito Le cambié el nombre Y le puse Lomo Marco No sé Lomo Le puse lomo No sé por qué ¿Dónde? En el torneo Es que se apuntó el torneo Yo no entiendo mi letra ¿Vale? Tengo ese problema Que no entiendo mi propia letra Estaba allí apuntando a la gente Había un montón de ruido Estoy sorda Como una tapia Y me dijo ¿Con qué nombre te apunto? Y me dijo Peter Marcus Pero yo entendí Lomo Marcus Y lo apunté como Lomo Marcus Bien Y luego a la hora de llamarlo Para estos neos Lomo 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 no parecía Obviamente Que tenías hambre Y querías salir un poquito de Lógico Si no es un hombre Y ya Que doy gilipollas Vamos Pero Pues sí Además Hay que agradecerle Mucho más Hay que agradecerle Mucho más Que se viniera Acercara Y nos saludara Y además Un tiempo estupendo Sí Muy simpático Muy buena persona Sí Pero hay que agradecerle Algo más Porque aquí nos trajo Algunas cositas A ti por ejemplo Te trajo esto Toma Enséñalo Este Space Harrier 2 De Amstrad Que se lo agradezco muchísimo Porque me encanta Space Harrier Sí Te conoce bien Sí Me conoce Sabes lo que te gusta Y me Me alegro muchísimo Poder tenerlo al fin Y hombre Los juguetitos de Astra Nunca vienen mal Que tenemos pocos Así que Mola un montón Ahí está La mezcla Sí Esto Muchísimas gracias A mí me trajo esto Que me hizo muchísima ilusión Porque es un juego Que yo personalmente No contaba ya con Con conseguir Es este que tengo aquí El Taofein De Xbox Un juego exclusivo De Xbox De lucha Y yo este juego Sabía que existía Me acuerdo cuando salió Y demás Pero Pero no lo había visto nunca Nunca O sea yo sabía Es que mirad Porque lo quería Principalmente Porque diría Bueno ese juego Que pone ahí Del co-creador De Mortal Kombat Este juego Tiene su pequeña historia Bueno Este juego Cuando John Tobias Se fue del equipo De Mortal Kombat Después del Mortal Kombat De Special Forces Pues fundó su propio Estudio de Desarrollo Que se llamaba Estudio Gigante De hecho está aquí El logo Aquí detrás No sé si se verá Ahí Ahí abajo Estudio Gigante Con un gigante ahí Y Fue básicamente Para hacer este juego Y Fue exclusivo De Xbox La verdad es que Dio cierto revuelo En su momento Cuando salió Por esto Porque te venían diciendo Que era de los creadores De Mortal Kombat Y yo digo Que raro Si los creadores De Mortal Kombat Siguen haciendo Bueno Se referían a Al co-creador A John Tobias Lo que pasa Que no especificaban Pero luego Ya años después Ya me enteré Y dije Ah claro Pues entonces Era de John Tobias Entonces si que Era verdad Que era de Parte del equipo De Mortal Kombat Y me puse a buscarlo Como loco Y no ha habido manera De encontrarlo Y claro Pues el otro día Viene allí Peter Markle Y hace ¡Plazo! ¡Anda! Así que ya lo tengo aquí En la cole de Xbox El Mortal Kombat Que no es un Mortal Kombat Muchísimas Muchísimas gracias Muchas gracias Por todo Pero Hay algo Algo más Que a mí personalmente Fue lo que más ilusión Me hizo ¿Eh? Es que esto es flipante Esto es flipante Mirad lo que me trae Bueno ¿Qué es esto? ¿Eh? La capilla Sistina Ahí Como puede ser Coge, coge Ve desenrollando ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Quién es este señor De aquí? ¡Ay! Malconcete Míralo Ahí está ¿Eh? El divino Ian Malcom Recibiendo Las bendiciones caóticas Del cielo ¿Eh? Pues esto va a ir a la pared Esto va a ir a la pared Lo pondré por aquí atrás No sé si se verá Porque los postres Donde lo voy a Que tengo donde lo voy a poner Al mismo Creo que no se cogen Aquí en cámara Pero aquí atrás va ahí ¿Eh? Que me hizo mucha ilusión No es un puntazo No y además No tenemos nada de De Malcom por aquí En la habitación Pues mira Ala Doctor Cete Muchísimas gracias Peter Marcus Y además Yo la verdad es que No pude estar mucho rato con él Porque estaba con los del torneo Pero pude saludarlo un poquito Y tú sí estuviste más tiempo con él Y el poquito tiempo que estuvo con él Me pareció una persona maravillosa Ojalá podamos vernos más veces Lo tuve que abrazar ¿Eh? Y yo no abrazo fácilmente Tenéis que ser una persona excepcionalmente cojonuda Para que yo os abrace Y se llevó un abrazo ¿Eh? Bueno Y también nos trajeron más cositas También De más personas que conocimos ahí Bueno esto es este dibujillo Que este es de De Yukiko Muy chulo Cógelo Además nos puso aquí una dedicatoria Lleva una dedicatoria ahí Dice Paras de Dragon Gracias por este gran evento Que has preparado De parte de un intento de Tachao Artista La verdad es que muchísimas gracias hija No hace falta que te diga nada Si nos vemos cada dos por tres Pero Eh Precioso Me encanta Además que mola un montón ¿Eh? Que ya hace un montón también Que nos conocemos ella y yo Ya pues La conozco desde antes que a ella No más Por eso tú ella la conoces Desde más de diez años No sí Unos diez años sí Antes incluso que a Espin O sea que En una quedada Aquella Aquella de Sonic Spain En el Jurásico Pues sí Desde entonces Mira pues allí estaba también Si no leo este dibujillo Y luego estaba también Las pegatinas de Vicky Sí Que iba Graciosísima Iba dándolas por allí Nos dio una Y me hizo mucha ilusión A mí me dio otra La tengo guardadita La puse detrás del móvil Mira que cosa más cuca A ver Ahí Que no de reflejo Que cosa más adorable De Vicky Scarlett Que es un amor de niña Sí Igual que ella Maravillosa Estaba allí con sus cosplayers Sonic Más monado yo Y digo Venía toda contenta Ay que me gusta mucho Vuestro vídeo Estoy muy contenta Y digo Ay madre mía Que persona más adorable Si es que es un ser de luz Y viene Reposante de alegría En serio Genial Nosotros allí encantados Y bueno Nos dio una pegatinilla Yo me la metí allí En el este del móvil Que además Estoy medio estrenando móvil Pero bueno Todavía no he podido Ni terminar de pasarlo Lo tengo sin personalizar Ni nada Y dije pues mira Aquí la pegatina Detrás me va a quedar Estupenda Fue genial Todos ellos Todos os queremos mucho Aunque no hayáis podido estar allí Da igual No pero aquí si es una locura Vení hasta aquí para eso Estabais en espíritu Da igual Por eso Que Bah Increíble Y eso Muchas cosas Todo estupendo Si Puedo decir más Que luego el estalle Pues Fue cortito Entre comillas Duró desde las 4 En teoría hasta las 7 Pero se alargó Un poquito más Hasta las 8 Más o menos Porque se alargó el torneo Es que no contábamos Con lo que fuese Venir tantísima gente De hecho teníamos preparadas Más actividades Aparte del torneo Pero nos dio tiempo A hacerlo todo Porque Porque no Porque es que había tantísima gente Que no terminaba el torneo Y bueno Ya para la próxima Para la próxima Si lo organizamos más tiempo Y mejor Para que no pasen estas cosas Pero bueno Para que no nos pille el torneo Para que no nos pille el torneo Pero Maravilloso De verdad No se puede decir De otra manera Genial Estupendísimo Después Ya que estamos Un poco de En plan Un b-blog Nos fuimos por ahí A comer Con mucha gente Fuimos como 15 o 16 personas Ah Y estaba también allí Revenator Que no Se nos ha olvidado comentarlo También También Que realmente Resulta que Es medio vecino nuestro Así que mira El mundo es un pañuelo Y también Estaba Vergen de Roto Que también Nos fuimos desvirtualizados Después de un montón de años Y un montón de gente Sí Es verdad Bueno Y nos fuimos a comer Casi todos juntos Por allí Sí Nos fuimos Ahora nos apoderamos De un Burger King Ya tardecito Y a mí me hizo mucha gracia Porque estando allí Además Yo creo que fui el único Que se dio cuenta Pero estando allí Sí, creo que fuiste El único que se dio cuenta Entró una niña Supongo que sería Con el padre O lo que sea Iba allí la niña Y claro Estaban esperando Para hacer la cola Y de repente Se da la vuelta a la niña Y claro Veo un montón de Abultos Y gente joven Todos con cosas de Sonic Y tal Y se quedó ahí como Pero esto qué es Pero mira, mira O sea Se ve que reconoció A Sonic O lo que sea Y A ver Se veamos una estampa Un tanto atípica Para que nos vamos a engañar Pero Pero bueno Para que veáis que luego digan Eh, que niña Ya no llegó este Sonic No No Niños flipan Cuando venga alguien Con algo de Sonic Poneros una camiseta de Sonic Un día Y salir a la calle Sobre todo A las horas Que salen de los colegios Y tal Vais a ver Ah, mira, mira, mira Se va señalando Que lo conocen Y les gusta Sí Con lo de Mario También pasa Pero menos Aparte que Será más habitual Que haya camiseta Yo que sé Con lo de Mario También me ha pasado Pero sí que pasa Pero con Sonic Es que es alucinante Bueno Más cosas Pues no sé Yo que estaba flipando allí En colores Con todo Así que Va Solo puedo dar las gracias A otro Spinball estableció El récord mundial De tirar botellas Ese día Yo solo lo vi Cuenta ¿Verdad, doctor? La estableció En tres Más una cuarta Con la mente Bueno, es que Él tenía más botellas Por allí Porque beber lo que sea Y él Las tiraba No intencionalmente Pero él las tiraba Entonces Es un viejo truco Jedi Que las tiraba también De las mesas Las mesas cercanas Y estableció el récord En tres A ver quién es capaz De superarlo A ver qué llamarlo De Guinness Doctor, déjame Cuidado con las botellas Fue maravilloso Sí Sí, menuda Menuda tropa éramos Bueno ¿Y del juego qué? El juego Muy bien Tenemos que decir Las cosas De los premios Y tal Que se dieron Porque allí En el torneo Se dieron unos premios Sí, pero ¿Qué se podía probar Allí del juego? Podíamos probar La versión Plus Claro, allí estaba Había varias versiones De consolas Estaba la de Playstation 4 La versión de One Y la versión de Switch De Sonic Mania Plus Para que la gente Jugase libremente Había también Ambientillos Con música de Sonic Televisiones Que estaban retransmitiendo Directos de gente Jugando a Sony En Twitch Y cosas de esas Y muy bien Todo Muy buen ambiente Y aparte Pues teníamos Una Switch Para el torneo De Sony Que estuvo ocupada Todo el tiempo Con el torneo Y todo muy bien Todo estupendo Bueno ¿Qué estabas contando Antes de eso? Los premios Que bueno Como sabéis Algunas personas Iban con un pase VIP Que la entrada Al evento era gratis Pero los que tenían Pase VIP Tenían bebidas gratis Que realmente Yo creo que casi Todo el mundo al final Terminó bebiendo gratis Porque estaban dando allí Tarjetitas Pues si no se podía pedir Normal y comprarla Como cualquier vez Y te regalaban Con el pase VIP Te daban La bebida Y un regalo Que regalo Es esto que tenemos Aquí ahora mismo Que lo vamos a enseñar Tenemos aquí uno Es muy grande Y la verdad es que Es maravilloso ¿Tú tenías pase VIP? Sí Este es el kit de prensa De Sonic Mania Plus Que ya veis que son Se han podido Están ganas con concursos En algunos sitios Y en general Se lo han estado Mandando a prensa Influencer y cosas de esas Un cartucho de Mega Drive Y a la gente Que estuvo allí En el evento Pues ganó uno En el torneo El ganador del torneo Que fue Janice Tejecho Por cierto Se llevó uno Y a la gente Que tenía para servir Como yo Bueno yo como estaba En la organización Pues uno también Que digo yo Tenemos que intentar A ver si cabe en la consola No Luego vemos a ver si cabe Lo mismo lo pones Y funciona Vete tú a saber Bueno esto haces así Y tiras de aquí De los pines Pines Y te sale Y te salen las cositas Que tiene dentro Y que hay dentro Yo todavía no me hemos llegado A tocar nada Porque es que Está tal cual Está tal cual Tiene aquí la pegatina Con la talla de la camiseta Que se la voy a quitar El librito de arte De Sonic Mania Plus Que es el mismo Que te viene con el Sonic Mania Plus Normal O sea que si lo compras De Sonic Mania Plus En tiendas Viene con esto Que es el librito Ahora voy a enseñar Un poco así por encima Vale Está aquí con dibujitos A los Con ilustraciones y tal Con ese texto oculto En la parte de atrás Sí aquí está Está aquí Arriba Aquí viene un código En Mors Código Morse Que no sé si se verá En la cámara Pero básicamente dice Juntos somos más fuertes Que la suma de nuestras partes No a partes bajas Si no a Ya me entendéis Se había entendido Por si acaso No lo arregles Por si acaso Lo explica y lo rompe Ahí está Capturas de La intro Está ahí un texto Muy bonito Aquí de Sonic También Artes de Sonic Sí Esto es lo mismo Que tenéis En el Sonic Mania Plus Normal Cuando lo compráis En tienda Esto no es exclusivo De kit de prensa Pero bueno Ya os lo enseño Porque de todas maneras Si lo íbamos a enseñar En el normal Pues ya lo enseño Aquí ahora Ya está Aquí los dibujos Los artes De los árboles Heavis A ver Qué más Mighty Ray Que por fin Vuelven Qué alegría Aquí un arte De Estudiopolis No sé cómo No he vivido Tanto tiempo Sin Ray Ray es una maravilla Y Mighty también También Yo creo que a ti Te va a gustar más Jugar con Mighty Aquí Todos los experts De la pantalla De presentación De Mania Con Sonic Ahí Bailando Como quien dice Estos bocetos De dibujos De Sonic 3 Knuckle Y Esma Insistimos Este tan chulo Este árbol tan chulo Si compráis El Sonic Mania Plus Físico En cualquiera De sus versiones Físicas Vamos a ver Switch One o Play 4 Viene incluido O sea que Esto no es nada Exclusivo Lo podéis conseguir Vosotros mismos Hostia esto No me había dado cuenta ¿Qué? El Metal Sony El Silver Sony Del Sony 2 de Master System Claro Si sale en el juego Si pero que no Yo había visto ya El libretito este Como que le había enseñado Cera en el suyo Pero no me había dado cuenta De eso Coño eso me mola mucho Y un poquito Enseñándolo Son muchas páginas Que también es tu guay y cera Si Bueno Y Jack también Pero esto Esto no lo vemos Cada dos por tres Eso No lo mencionaba Porque nos quedan Todos los sábados Así que no Más cositas Más cositas ¿Queda algo más? Sí Sí Es enorme el árbol Algo de niveles Es enorme el árbol Se enseñan así Todas las páginitas Pero son un montón Mira los logos antiguos De manía De prototipo Diseño y tal Echumo un montón también Es como si fuera un bosque En esto Sí Por cierto Para los que tenéis El Gran Turismo Sport Hice un diseño De un coche De Sonic Mania Y lo puse ahí Por si os lo queréis bajar Lo que tenéis que poner Es en la búsqueda En la etiqueta Segao Sonic Aunque me parece Que ya no sale No sé por qué Por alguna razón Los quitan Queda cierto tiempo Pero luego si puedo Lo vuelvo a resubir Si veo que ya no sale El buscador O lo vuelvo a resubir Por ejemplo Bocetos Mañana pasado Si tenéis el juego Gran Turismo Sport Buscadlo Y yo creo que ya Lo tendré ya por ahí resubido No sé por qué A los pocos días Parece que desaparece Porque subiera mucho Y para que no haya A lo mejor Cuello de botella No sé Pero bueno Ahí si queréis Conducir un coche De Sonic Mania Ahí lo tenéis Que lo hice yo ¿Ya está? No, quedan poquitas páginas Ya está Quedan un par de páginas Voy a enseñarlo todo Muy bien Esta es la contraportada Ahí ya Ya está todo Voy a enseñar el librito ¿Qué más cosas venían ahí? Venían Pues esto ya sí es exclusivo Sí, esto ya sí Estas pegatinitas Pegatinas Pegatinas muy chulas De los personajes Sí Que si os gustan estas pegatinas Estás atento a Sonic Paradise Porque vamos a sortear Una pegatina como esta Entre otras cositas Y la camiseta La camiseta De Mania Una camiseta de Sonic Mania Vamos a abrirla Para ver si se ve Que esta hubo más gente allí Que en el evento Se la llevó Sin ganar torneo Bueno Ganando torneo Y sin tener Aquí de prensa Quiero decir Sin que le haya tocado Sí, de hecho yo tengo una Porque había un montón Y estuvieron allí repartiendo Y eso Y por supuesto No podía faltar El pollito El pollito De Coach Media Pío, 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 pío La camiseta Amarillo Mania Pollo, amarillo Mania A ver si se ve Ahí está Camiseta de Sonic Mania Yo creo que esto A mí me queda grande Bueno ¿Qué talla es? La L Le dije que me diera la L Porque no, mamá Me usa la L Pero está grande Bueno, pues esa es la tuya Así que No, a ver Me la pondré A dormir De camiseta No, hombre Para dormir no Hala Bueno, no estaban buscando Para cambiar tallas De camiseta Sí, sí Pero buscan una M O una S La L Lo puedes decir Si alguien tiene Camisetas de esta Que fuese el evento Y tal Y tiene Una S O una M Se la podemos cambiar Por una L Y la quiere cambiar, claro Exactamente Si quiere cambiarla Porque no le queda buena O lo que sea Podemos cambiarla Por una L Que no es la mía Es otro amigo Que cogió la L Pero realmente Tiene la S Porque no había ya detalles Y los postes aquellos También Venía con el Venía también Con el press kit También hubo Algunos postes más Ahí está Señala por los dos lados Sí Este es de manía normal Y por el otro lado Bueno, pone manía Bueno, pone plus y water Son son ictes y knuckles Y aquí está Y aquí está Y aquí está Y esto es lo mismo Tenemos un postercillo Que lo vamos a sortear Son ictes y mai Sí Llegamos tanto las pegatinas Como eso Como creo que el librito de arte Vamos a sortear Los son disparades Que ya pondré por ahí Para que la gente participe Oye, sería guay un meme Mighty amarillo Lo llamas Rai T Y un Rai rojo Y lo llamas Mai Rai T y Mai Pues mira Pues eso Y también hay que comunicar una triste noticia ¿Cuál? Muy triste Es que Tails ha muerto Ah, vale Tails ha muerto Weber lo avisó Dijo que en el último capítulo De Tails Mania Adventures Tails moría Que es un meme ya antiguo De la comunidad Ya en todos los juegos Muere Tails Y murió Otra canta Ahora un perrito caliente Sí Ya está completa La serie de Sonic Mania Adventures Los cinco capítulos En la cuenta oficial de Sonic Allí de Twitter Lo pusieron Y si no en Youtube Entráis en la cuenta de Sega América De Sonic Y allí Ya podéis ver los cinco capítulos Como si fueran uno solo Que merece la pena Merece la pena verlo Está muy bien Muy chulo Si queréis ver como muere Tails Angélico Los spoilers coña Si no lo habéis visto Pero verlo Verlo ¿Más cosas? Pues bueno Yo creo que del evento así Más o menos ya Está todo enseñado Lo que traía el press kit Pues eso Que muy bien Muy divertido todo Y que para la próxima Los que nos hayáis podido acercar A ver si podéis ir Nos saludamos Hombre Que estamos muy bien Sí Ah que por cierto Bueno vamos a hablar del juego Ay y saludos también a Springelo Que pude conocer a tu pareja allí Y mandar un mensajito Supongo que ya lo habrás visto La verdad es que me hizo muchísima ilusión Poder mandarte un mensaje así De esa manera Y ojalá pudieras venir tú Para la próxima Porque me encantaría conocerte Y darte una chuchón Una cosita Enseña el juego ¿no? Vamos ya con el juego ¿no? Bueno Aquí tenéis la versión de Switch Como veis El Vamos a sacar el Este Como veis viene un cartón Igual de grande que la de las demás Pero claro Las cajas del juego de Switch Son más chiquititas Así que vienen con un cartoncillo Ahí para rellenar ¿Eh? Pues bueno Viene Ya veis El mismo El mismo artbook Que os acabamos de enseñar Viene también Ya veis como brilla la portada Uuuu Como brilla Por detrás también Y bueno Luego ya cuando cogéis el juego La abrís Que la tarjeta aquí no está Porque la tienes tú en la Switch La portada reversible De Mega Drive ¿Eh? Como las portadas europeas De Mega Drive Las de Sonic 3 O Sonic & Knuckles Pues ahí está Que si compréis la versión americana Pues viene una portada de Genesis De las rojas De las últimas Y de la japonesa también Estilo japonés esta Con tantos colorines y demás Que yo estoy dudando No sé si pones la versión La caratura de Mega Drive O la caratura normal Porque la normal mola un montón Pero la de Mega Drive también Es que es una duda Que tenemos todos Al final lo que veremos Es comprarnos el juego dos veces Y ponerlo en las dos cajas Porque es que si no Digo por cierto La versión de One Todavía no Pero caerá también Van a caer las tres Ahí la tenéis Yo no sé como consigo a Espin Que le hicieran publicidad aquí El Club Espin ¿Veis el Club Espin? Doctor ¿Cómo lo hizo usted Para que le pusieran ahí Su cartel de publicidad? Espinba Lo llamamos Espin Pues él se puso ahí Su cartelete Y el manual Que ya hace mucho tiempo Que los juegos No traen manuales Pues Sonic Mania Tiene su manualito Aquí Sí Chiquitito Es increíble Pero los juegos Tienen un huequecito Aquí hasta para el manual Y todo Que te das cuenta Porque lo trae ahí Lo que trae dentro En verdad Es avisos de epilepsia Y esas cosas Pero es un manualito A ver En su día también Traían avisos de epilepsia Pero traían más cosas Aparte del aviso de epilepsia Traían más cosas Sí Pero oye Es un detalle Que por lo menos Se la portadita bonita Así como si fuese Un pequeño manual Aunque sea el aviso de epilepsia Sí La verdad que yo tengo que decir Que está cuidada la portada Ya sabéis que Yo soy muy maniático Con las portadas Con el diseño de las portadas Siempre cuando hacen estas cosas Y no se hacen bien Me raya Y esta pues tengo que decir Que está bien hecha Fiel a las originales No tiene por supuesto La medida No lo puedes meter En una caja de Mega Drive Porque es una caja de Switch Pequenita Pero los colores El diseño Y todo eso Está Ok Muy bien Bueno Empieza a hablar de Mania Plus Bueno En Mania Plus De momento Solo he podido jugar El modo Encore No me lo he terminado todavía Pero He jugado De hecho me he quedado En Metales Madness Ya empezando Metales Madness Prácticamente me lo he terminado Y bueno De momento Lo que estoy viendo Es que está guay Y hay que decir Que tú el que tenías Era el de One Normal Sí O sea que has tenido que volver a empezar Pasando desde cero El Switch Que en Switch no tenía el juego Pero si tenéis el juego Digital Por ejemplo En Play 4 O en lo que sea O Switch Y descargáis el Plus O compráis el físico La partida os sirve Sí No tenéis que volver a empezar De cero Tú sí Porque has cambiado de consola Sí claro Yo he cambiado de consola Pero al que no cambie de consola No pierde su partida Sigue estando ahí Eso es De hecho incluso No lo sé Porque no lo he probado Pero dicen que Se actualiza El normal Por ejemplo Tú le metes el disco Del Plus Y puedes jugar digital Con el Plus Sin meter el disco No lo sé Lo he leído por ahí Yo como En mi caso Solo lo he probado en Switch Porque Switch no lo tenía Cuando lo pruebe yo Pues no lo sé En Play 4 ya te diré Ya me dirás tú Cuando lo juegues en Play 4 A ver qué tal Eso he leído Que tú metes el disco Se te actualiza Plus Y ya no hace falta meter el disco Para jugar la versión Plus Hemos visto gente Que ha tenido problemas Por ejemplo Ayer Fran y Kulepaso Con la versión de War Que dice que no le Que no le salía el manía Plus O sea metía el físico Y le salía el manía normal No sé si le habrá pasado más gente No sé si le habrá podido solucionar ya Pero bueno Si os ha pasado algo de eso Pues reportadlo y demás A ver por qué puede ser También he visto que hay gente Esto lo estaba diciendo Weber No sé si será solo en América O tal No sé Que la versión de One No nos ha venido Con la portada reversible La de Mega Drive Solo venía la de manía Por alguna razón La reversible de Mega Drive No venía O si no se hubiera Impreso la de dentro Y entonces dio Si os metéis en la cuenta De Aaron Weber de Twitter Dio una web Donde dice Que la puedes pedir gratis Y te la mandan La portada de Mega Drive No sé si te ha pasado esto Con la versión de One Desde ahí pues te la mandan Parece que hay algún fallo Con Algún fallo de impresión Con la versión de Xbox One Solo con la de One Bueno Manía Plus Modo en Core ¿Qué pasa? Pues de momento Lo que he visto Es que está bastante bien Le da un golpe de aire fresco Al juego Los niveles son distintos Se supone Se supone que deben de ser Un poco más difíciles Pero yo no he notado En los niveles más dificultades Donde sí he notado Más dificultades En la fase de bonus Ahí sí Pero tela Por cierto Si estoy jugando en Steam Encontró allí Chris Chocobo Un pequeño glitch Se sabe más gente Sí Pero bueno Él no lo contó él Yo no lo sabía No sabía que eso existía Que se nota que es un bugarro Que se han dejado Un let's over En plan De bug Y es que si estás En mitad de la fase de bonus Y le das al Al equivalente Al I Triángulo O sea al botón de arriba Y tal Cambias el match La velocidad Sin coger por las azules Entonces claro Empiezas directamente En más tres Y coges al Al ovni Y te la haces A ver Le quitan la gracia Pero Pero teniendo en cuenta Que son jodidísimas Pues casi que mejor Sí O sea que en Switch No va a costar O sea en PC No va a costar mucho Conseguir las esmeraldas Si os arrayáis Hacéis esto Y lo podéis conseguir Fácilmente Los demás Los usuarios de consola Los tenemos que aguantar Y jugar legalmente Pero bueno Que eso Yo de momento Lo que he visto del juego Me está gustando mucho Le da un giro de aire fresco A la aventura normal Es un Sonic Heroes Sí Y sobre todo Me encanta poder jugar Con Mighty Ray Asno lo ha cogido Sí, sí lo ha cogido Pero es muy malo Sonic Heroes Lo ha cogido pero es muy malo Hola Dabu Me encanta jugar con Con Mighty Ray Sobre todo con Ray Porque para mí Ha sido Una maravilla Aparte de que es un personaje Que me encanta Que ya lo he comentado Otras veces en el canal Y tal Que me alegra muchísimo Que vuelva Y tal Es que el planeo que tiene Se maneja igual Que la data de sonido De Master System Que para mí eso es como Así que Soy súper feliz con eso ¿Segura que se maneja igual? Igual Sí Se maneja igual Porque el historio por ahí Que era más como la capa de Mario No, no, no Se maneja igual Se maneja igual Atrás Y adelante Muy bien Mola un montón Me encanta Y... ¿Cómo pesa? No es normal Que un juego de estos De Play 4 o de One Hoy en día Pese en lo que pesa Pero es que pesa Porque lleva el librito Todo lo que trae aquí Pero es que a eso voy Ahí está la broma No es normal Que un juego de día pese Mira todo lo que trae Para lo que cuesta Es que es una maravilla Es que está a precio reducido Este juego cuesta 30 euros Sí Incluso si buscáis un poco por ahí Lo vais a sacar más barato Así que... Por ese precio Con todo lo que trae Es que es muchísimo la pena Que solo sea por lo bonita Que es la caja De hecho está primero en ventas Va a hacer ser Por lo menos en game Está vendiendo bastante bien Y... Eso por algo Hombre Es todo bueno La edición es buena Especio bueno Todo bueno Hay que decir Si hay que decir A ver Ya sabéis que nosotros Lo decimos todo Aquí no todo es nocilla No todo es alegría y demás Sí que hay bugarrillos Aparte de este De la versión de PC Que bueno Es un glitch Básicamente te va a beneficiar Si hemos estado viendo Gente reportando bugarros Y sobre todo Lo ves en vídeo Nosotros no hemos podido verlo ¿Te ha salido alguno jugando? No A mí no me ha salido nada Parece que hay uno Por ejemplo Que se va a la música Pero eso ya pasaba En el manio normal En la versión preparche Sí En el mania Es que es curioso Porque en el mania original Pasaba este bug a veces Eso sí nos pasó en su momento Estaba jugando Y de repente La música decía adiós Y dejaba de sonar Y ese se parcheó Y se arregló Y por alguna razón ha vuelto Hay algún problemilla más Pero son bugs menores Son fallitos gráficos Como a lo mejor Podían tener los de Mega Drive En un momento que te regresas Una pared o una cosa así Pero bueno Yo creo que sacaron algún parche Para terminar de De dejarlo pulido Pero Yo creo que es que ha habido Algún problema Porque si os acordáis Se filtró una actualización En Play 4 Y cuando tú metes El este No se te actualiza No hay actualización posterior No claro porque es la misma actualización Es la misma Entonces yo creo que Como se les filtró aquella Para no saltarse la versión Porque era la 1. No sé cuántos La 1.4 Para que no dijera Oye Porque he saltado De la 1.4 A la 1.6 Han mantenido esa Y claro Esa no estaba No estaba todavía Completo Están los vídeos Por ejemplo De Angel Island Todo deshecho O sea no estaba completo No estaba terminada Era de testeo Así que yo creo que Tiene que tener alguna actualización Por ahí o lo que sea Que arregle Cosillas Vamos pero vamos Se puede jugar bien Si no Ningún problema No hay problemas Se puede jugar perfectamente Pero bueno Ya sabéis que a nosotros Nos gusta decirlo todo Y bueno Más cosas Pues eso yo Lo que he estado jugando Lo que es El modo Encore Sinceramente Tampoco varía Tiene demasiado De modo Manía normal Cambian las paletas De los colores De los niveles Algunas incluso me gustan Más que las originales Otras no Pero está bien El acto 1 De mirar Mirar Saloon Se llama así Mirar Saloon No sé por qué me sale Mirar algo con M Porque quiero hacerlo Como son en CD Pero no es El Mirar Saloon Es nuevo Ese sí Completamente no Se parece más Al de Knuckles Que al de Sony Y está Está bastante bien Y en general Pues está mucho Lo Angel Island Poder jugar en Angel Island Aunque sabe a poquito Porque dura muy poquito tiempo Pero es gloria Gloria bendita Aunque a mí me parece Que me han fastidiado Porque por lo que veo No se puede utilizar El Instashill en el modo Encore No, no Y ahí sí fastidia Porque estás en Angel Island E intentas utilizar El Instashill En sitios donde Normalmente usas El Instashill en el Sony 3 Y no puedes Y es como Cortocircuito mental Pero bueno Sí, porque A ver ¿Os acordáis De que en el Manía normal Solo se podía utilizar El Instashill Con el debug Y te quitaba Lo de guardar partida ¿Vale? Luego con la actualización Aquella lo arreglaron Ya se puede utilizar Cuando una vez que lo desbloqueas Lo puedes usar cuando quieras Guardar partida No hay ningún problema Pero aquí otra vez La han vuelto a liar Ya no aparecen las opciones En el modo Encore No sé si luego Se podrán desbloquear No sé Esa es la cosa Yo como no he desbloqueado El modo Ebook todavía Porque he empezado de cero En la partida de Switch Pues a mí no me sale Pues no sé si se podrá desbloquear Pero creo que no se puede Desbloquear luego alguna cosa Esperemos que sí Pero la primera vez que te pase El modo Encore Adiós y está así Pero bueno Está chulo Y avanzar la historia Del juego Porque Esto es un poco spoiler Pero En la historia En el canon de Sonic Pasa a Sonic Mania De Sonic Mania Da pie a Sonic Forces De hecho El Sonic Clásico de Sonic Mania Va a Sonic Forces La dimensión de Sonic Forces Pasa lo de Sonic Forces Y vuelve el Sonic Clásico A Sonic Mania Y ahí empieza Sonic Mania Plus en el modo Encore ¿Vale? Sí O sea que realmente Es la misma historia Que sigue largándose Y no sé qué pasa al final Porque todavía no ha llegado ¿Vale? Así que no os puedo decir Qué pasa Pero bueno Lo veré Cuando termine de render Esa tarde Me pondré Y me pasan El par de niveles Que me faltan Y veré a ver qué pasa Sí Que por cierto Sonic Forces ya Estará bien baratito Imagino que sí ¿Eh? Ya no hay excusa Para ponerse a criticarlo O a decir Si es esto que yo Lo demás Ya sin haberlo jugado O sea que Ahí lo podéis utilizar De relleno Antes del Plus Por si queréis enterar De toda la historia Más cosas ¿Qué más nos queda del Plus? Pues habla un poquito De lo que es el juego Que es lo que estaba contando De a mí Lo que son los niveles en sí No me parece que sea Un gran añadido Porque ya te digo Aunque cambian cosas De los niveles No se nota Que realmente Que sean diseños De niveles totalmente nuevos Es lo mismo Es que no deja de ser Un DLC Tenerlo en cuenta Es que es lo mismo Pero con las paletas Cambian Lo que sí se nota Es la mecánica nueva De juego que han cogido De equipos Y obviamente Mighty Ray Ahora Lo que es la mecánica De vida Y continúes No es como Un juego de Sonic normal Que te encuentras un monito Y coges una vida ¿No? Aquí llevas a los 5 personajes A la vez Sonic, Tails, Knuckles Mighty Ray Solo que no Todos los 5 En plan Jugando algo Como si fuera la conga ¿No? Tú vas con 2 personajes Con sus habilidades En las fases de bonus nuevas Que te salen en los lampos En vez de salirte El Blue Fair Como salía en el modo manía normal Aquí entras en una nueva fase de bonus Que hay Que es una mesa de pinball Que es maravillosa Me encanta Y ahí puedes conseguir Estos nuevos personajes De hecho Me recuerda El Knuckles Kiotic Porque Entras en el En el bonus de pinball Y cuando lo metes en la portería Por así decirlo Te sale un ganchito Igual que en el Knuckles Kiotic Y puedes coger El personaje que sea Y ese personaje ya se queda En tu equipo También hay monitores Repartidos por el juego Donde si los coges En vez de darle a tu navidad Te da A un personaje para el equipo Y tal Entonces tú estás jugando Con 2 personajes a la vez Siempre Que pueden ser Sonic State Knuckles Y Mighty Ray Y Sonic Totalmente Como tú lo pongas Así que No lo que Lo puedes hacer tú Pero no es Con una flechita Coge uno y otro Sino Con el que empiezas El juego El juego empiezas con Sonic Y O Mighty o Ray Eliges en ese momento Y a partir de ahí Conforme lo que vayas cogiendo Lo vayas consiguiendo Se van poniendo en cola En orden En orden Abajo según el orden De que lo vayas consiguiendo Y hay monitores Que te permiten Cambiar Pero te lo cambian automáticamente Si te matan Pasas a manejar Uno de los otros Exactamente Si te matan Empiezas a manejar Que estaba contigo Por ejemplo Si vas con Sonic Y Tails Te matan Pierdes a Sonic Y vas manejando a Tails Y te sale el siguiente Que tenías en la lista Por ejemplo Mighty Puedes cambiar con un botón Si están los dos personajes cerca Puedes cambiar cuál manejas Por ejemplo Vas con Sonic y Tails Si están los dos cerca Puedes cambiar Y empezar a manejar Tails y Sonic Por ejemplo Y claro Se le da un puntito De estrategia Porque hay cosas En parte de los niveles Que son más fáciles Con unos personajes U otros Y tienes que estar Jugando un poco Con y consiguiendo uno Consiguiendo otro Si te matan A uno de los personajes Puedes volver a conseguirlo Consiguiendo uno De estos monitores de vida O en las fases de bonus Los recuperas Si pierdes A todos los personajes Game over Pero hay continues No son continues Automáticos Esto como siempre Aunque no haya continues Se te está guardando la partida O sea que te da igual Cargas y sigues Ahí está Pero que tiene ahí Su puntito estratégico ¿Vale? Y me lo mató Yo de momento Lo único así Que le veo Son las fases de bonus Que son muy jodidas Y tal Pero bueno Es cuestión de ponerse Ya ves Todavía no puedo conseguir Una sola esmeralda Son Como diría Los medios de hoy en día Son el Dark Soul De las fases de bonus De los años Son el Dark Soul De las fases de bonus De en general Pero bueno Guay La verdad es que En general La impresión general De este Manio Plus Es que Es un DLC Que es prácticamente Un juego nuevo Y es Es un añadido Muy bueno Que si ya de por si Sonis Mania Tal cual Era un juegazo Pero bueno Esto es Mucho más grande Mucho mejor es todo Está dejando una cosa Porque no son solo Mighty Ray Y el modo Encore Sino que también Están multijugador a 4 También También Yo lo que no Me convence Del modo Encore este Es que no tenga cooperativo Porque el otro personaje Parece que no lo puede controlar No lo puede manejar Otro jugador Habría estado bien Y bueno En el Tienes el modo Versus para 4 Que sé que estuviste Y si no hay En el torneo Y hombre Jugar Ya sea local Online Estar carreras a 4 Pues está bien Sí Está interesante Yo es algo que siempre he querido En un Sonic Me hubiera gustado Con más personajes O cosas así Pero Pero está bien No hay También de personajes De Sonic Tegna Que es Mighty Ray Hombre Me hubiera metido a Amy Pero Eso es lo que iba a decir Yo he echado mucho de menos a Amy Porque se sabe Que prácticamente estaba hecha La tenían ahí Para meterla en el juego Y sinceramente No sé por qué No la han metido No me lo explico Porque meter a Amy Tampoco se habría notado mucho Un personaje más Pero bueno Y habrían sido 3 En el oriente inicial Sonic Tegna Y otros 3 añadidos Mighty Ray Y Amy Bueno No sé por qué No han metido a Amy Pero no han metido a la Amy clásica De Sonic CD Claro Esa era la idea Y habría quedado muy chula Y bueno Y además Si hubiera habido un personaje femenino Que es que no hay ninguno Pero no han querido Ya se le va a hacer No sé por qué A mí la verdad Es que me hubiese gustado Pero No lo han hecho Yo soy feliz Con que me hayan metido El Rey La verdad A Mighty también Pero aquí que Ray es mi niño Entonces pues Y además que le han dado Un montón de personalidad Obviamente Viniendo del Sega Sonic No se sabía mucho de él Ni nada Pero aquí rebosa personalidad Por todos lados Es un bromista Es un pupa Y me encanta Y es adorable Así que estoy Muy contenta Con la reaparición De Mighty Ray Sobre todo de Ray Y Mighty apenas estoy hablando de él Pero mola un huevo también Un tío fuerte Es un tío Capaz de romper pinchos Sí Además tiene Un ataque pisotón fuerte Que destroza todo Estupendo Y una cosa muy buena que tiene Es que repele los ataques Es como si tuviera un insta shield Sí Cuando le tiran un proyectil O cuando caen los pinchos Si cae de espaldas Lo repele y no le pasa nada Eso está muy bien Digamos que en cierto modo Es como si Mighty fuera el modo fácil Que tampoco es que sea mucho más fácil Pero tiene ayuditas Y Ray fuera el difícil Porque el vuelo Aunque a mí me encanta La verdad yo flipo con el vuelo De Ray Eres muy vulnerable Así que tienes que tener habilidad Y cuando una crees planea Te va con los puños por delante Y todo lo que se le ponga delante Va a hacer puñetas No Ray va volando Ray es vulnerable Y como te venga un bus bombero O algo por el aire Pues Sí Y además Yo comprendo que puede ser difícil Controlar para la gente Yo no Porque tengo el callo cogido De la ala delta Pero Entiendo que para la mayoría de la gente Es un poquito Complicado Y darle toquecitos Para que suba un poco No mucho Porque si no Pierdes Y estabilidad Y te caes Pues igual que una ala delta Es izquierda y derecha Para la derecha Para bajar Pues si estoy yendo hacia la derecha Tiene que ir así Picado Subes Vuelves a coger velocidad Haciendo picado Y así Pero mola un montón A mi eso me encanta Lo siento Eso es Y en general estoy muy contenta Y hay muchos guiñitos Muchísimos ¿Eh? Incluso los Sonic de 8 bits Sí Hay poses de los personajes Y cosas Que cualquier fan va a decir Ah Eso es de no sé qué En cuanto las vea Y está muy bien Y ya Aparte están Los cambios que ya habían hecho Con esta actualización Que se filtró en Playstation 4 Que entonces no hablamos de ella Pero ahora sí Podemos hablar de eso Que es el gel Como lo del instaseal Que decía De poder utilizar Pero por desgracia Solo en el modo normal El añadido De más transiciones Entre los niveles Como por ejemplo El de Cuando vas a Press Garden Sí Hay cambios en el manía normal También Eso son cambios Que están en el manía normal No solo en el core Sino que el manía normal También sufre cambios Es lo que decíamos antes De listas y las opciones Que ahora las puedes usar Como quieras Y en los propios niveles Hay cambios en las secuencias De transición Que es lo que está contando Y alguna cosilla más Que eso si tienes el manía normal Y no te has comprado el plus Se te actualiza Solo el juego Y lo tienes Gratis Eso no tiene nada que ver ¿Vale? Pero mola un montón Porque por ejemplo Esta transición A Press Garden Utiliza las alas de esta De los sonidos De Master System Que me encanta O el nuevo combate Con Metal Sonic Que es flipante Cambia La batalla con Metal Sonic De Metal Ismagnest Le añade Una fase más O sea No quita Quita la del final Del palo de pinchos Que te persigue Esa te la quita Y te la cambia Te la cambia Por el Metal Sonic MK2 Que lo llaman Del Nackel Kiotics Lo que pasa es Que me da rojo Pero es alucinante Es el bicharraco Ahí Estas son sonolas Y cositas así De taillitas Ay arreglaron el pulpo El pulpo El pulpo está bien Maldito pulpo De olo O sea Lo han arreglado Ya no te mueres Al caer el petróleo De hecho Ahora es facilito cargarse No hay problema Es que antes era Antes era muy jodido De la al pulpito En general Es una mejora estupenda Sí No A ver si sale No hay excusa Para no pillárselo Sí Si sale un pasecillo Que termine esas cosas Que decimos de la música Y demás Ya perfecto Aparte Si no queréis pillar el físico Como que ya tenéis el digital Y no habéis gastado 30 euros En lo que ya tenéis Podéis pillar simplemente El DLC Plus Por 5 euros Que es digital Lo tenéis digital Y ya está Sí No viene con el librito Y esas cosas Todas estas cosas El Encore El multijugador A4 Online y local Mighty Ray Y todo eso Por 5 euros Sí Merecía mucho la pena Y todavía hay gente quejándose Y se quejarán Y se seguirán quejando Porque tenía que ser gratis Porque lo dicen ellos El trabajo de la gente Que ha estado haciendo estas cosas nuevas Para el juego Que no estaban planeadas Desde el principio Que siempre lo dijeron Esto pues tiene que trabajar Gatti Por lo visto Por 5 euros Ya lo tienes todo Insisto Insisto Que esto Por Menos de 30 Básicamente Porque suele ser Especial 29 Con algo Incluso buscando Un poco Podéis conseguirlo Más barato Esto Físico Con su manual Su librito de arte Su caja exterior De cartón Aquí Un reflectante Tan chula Y su carátula reversible De Mega Drive Esto es un regalo Sí O sea No sé No sé de dónde puede estar La queja aquí Pero bueno Pues nada más O quedan más cosas Yo ahora mismo No puedo decir mucho más Porque Tocaría hablar Del final del juego Pero no me lo he pasado Así que Además serían spoilers O sea que No hablaríamos igualmente Y bueno Yo quiero ponerme ya A probar estas cosas nuevas Exactamente Yo quiero irme a montar el vídeo Y luego ponerme a jugar Y sobre todo descansar Que en España Un trote de semana Llevamos Estamos agotados Es que no hemos parado Parado para dormir Y poco más Que bien nos lo pasamos Jugando al Sony Vengo a play en el desreverbal El viernes por la noche Y después lo tengo tirado el vídeo Pero bueno Bueno Son aventuras Esas cosas que les cuentan A los nietos Por culpa del sarcófago negro Pero bueno Y... Que por cierto Yo ayer Lo que digo Que fui don de Juan Y ella se quedó aquí Fue a recoger una cosita muy chula Que os enseñaremos En Cosimo Vibus Sí Que es uno de sus últimos inventos Bastante... Muy guay Muy guay Me va a gustar Muy guay Bueno ya lo enseñamos en otro vídeo Porque no pega mucho Sí, aquí Ya tenemos un pequeñito vídeo O lo que sea Que ya hace tiempo Que nos hacemos pequeños vídeos Y nos lo enseñamos Y está Nada más que contar Creo Que muchas gracias A todos los que fuisteis allí A los que nos saludaste Y... Y la próxima vez Si nos podemos ver A los que no Y el juego Pues eso que Que merece la pena Son y maniaco Mucho Así que ya está Nos vemos la próxima semana Cuando encarte Y... Hasta luego Hasta la próxima